¿Qué es la parte de Microsoft ECHN Online? ¿A qué tipo de cliente podemos estar hablando directamente con él, dependiendo de sus necesidades? Y, sobre todo, intentar cubrir los requerimientos que nos plantean los clientes en el día a día. Esto es un poquito la agenda que vamos a seguir. Las ventajas o las bondades, por decirlo así, de subirse a la nube, cuáles son las mejoras, sobre todo a nivel de funcionalidades técnicas, que los clientes van a tener simplemente por utilizar este servicio, cómo lo podemos gestionar. Eso yo creo que también, para nosotros, sobre todo desde el punto de vista técnico, nos viene muy bien por el tema, sobre todo, de que muchas veces, cuando estamos hablando de una plataforma cloud, no tenemos muy claro, verdaderamente, cómo accedemos a la plataforma, cómo nos creemos los usuarios, cómo hacemos los proyectos de emigración, si se emigrará bien o no, qué herramientas tenemos disponibles o nos aporta, por ejemplo, en este caso, directamente Microsoft para poder hacerlo. También veremos un poquito, también, todo lo que es el tema de la seguridad. Ya sabéis que Connecting Online no es solamente el correo electrónico, muchas veces cuando hablamos, y hay una grandísima diferencia entre lo que es, pues bueno, la parte de Outlook, Outlook.com, y lo que es la parte de Chain Online. Dentro de todo lo que es la parte de Chain Online, muchas veces cuando hablo con vosotros, lo primero que nos planteáis, o la primera duda que nos salta, yo creo que a todos, vamos a ver, yo fui el primero cuando me lo comentaron, fue el por qué Microsoft daba directamente el salto a poner una plataforma, a poner su Chain o nuestro Chain de toda la vida directamente en lo que es la nube. Sobre todo también porque Microsoft muchas veces lo que hacía era quitar, por decirlo así, toda la parte del Small Business Server, de SBS, que nos tenía tan acostumbrados, y ya daba directamente todo lo que es el salto a Chain Online. Yo creo que es algo que los clientes, sobre todo los usuarios finales, a la hora de la verdad todos somos usuarios, y yo soy el primero que me planteo que lo que quiero es una plataforma totalmente compacta, una plataforma en la cual pueda tenerlo absolutamente todo. No solamente a nivel técnico, sino a nivel de ahorro de costes. O sea, verdaderamente lo que buscan nuestras pymes, lo que buscan una empresa más grande, más pequeña, es tener todo lo que es el tema de ahorro de costes totalmente controlado. Eso es lo que nos lleva, es también a una mejor organización interna. A la hora de la verdad no tengo que tener o recordar 50 password para poder entrar en cada uno de los sitios, dónde pongo mi información, dónde la pongo, cómo la estructuro. Tengo un montón de información desestructurada en PCs, en servidores y demás, que muchas veces es muy difícil de controlar. No tengo ni idea muchas veces de qué está pasando con mi plataforma. Tenemos también que tener una serie de procesos para mejorar todo lo que son nuestras comunicaciones con el exterior. Porque a la hora de la verdad, a mí como usuario lo que necesito es, yo tengo mi outlook instalado, le doy doble clic al iconito en mi Windows 8.1 y me conecto, ya está. O sea, no necesito nada más. A la hora de la verdad como usuario, es lo que necesito para trabajar. Eso lo que nos lleva es a mejorar todo lo que es nuestras líneas de negocio. Sobre todo también, ¿por qué no?, a ofrecer directamente nuevos productos y nuevos servicios incorporados. Bueno, cuando estáis viendo un poco en las slides, yo no solamente estoy hablando en este caso de Chain Online, sino estoy hablando también, por ejemplo, de Link Online, de Serpon Online, de toda la plataforma de Office. ¿Por qué? Porque Microsoft con Office 365 lo que ha conseguido ha sido estandarizar totalmente todos los servicios que tenían las empresas grandes. O sea, una empresa grande que podía coger y decir, bueno, pues ¿cuántos servidores necesito para Chain? Venga, pues necesito uno de comunicaciones y otro de buzones. Ahí ya tenemos dos servidores. Otro para Link. Bueno, Link, pues utiliza el broker de Chain Online. O de Chain que yo, perdóname, de Chain que tengo en mi empresa. Pero también necesito otro servidor para ello. ¿Vale? Aparte de eso, necesito el Office. Vosotros me diréis, bueno, es que eso lo teníamos con SBS. Sí, pero forzábamos a empresas, entre comillas, más pequeñas, que era por donde iba destinado toda la plataforma de Small Business Server, a tener, con perdón, un hierro totalmente dedicado. Y ese hierro tenía que ser más o menos potente. No lo valía con 4 GB de RAM. Tener en cuenta que teníamos que montar el directorio activo encima de él, toda la plataforma de Chain, toda la plataforma de SharePoint se lo necesitábamos. En una máquina aparte, en las últimas versiones, ya podíamos montar, por ejemplo, SQL o demás. Pero ya estábamos hablando de que sí, que lo podíamos montar con Hyper-V. Y esa opción, entre comillas, la teníamos. Pero muchas veces en una pyme pequeñita, ¿vale? En una pyme con 5 o 10 usuarios, el cogerle y decirle, oye, es que tengo que poner una máquina, ¿vale? Y esa máquina, ¿y esa máquina dónde va? Que era lo primero que te iban a preguntar. Hombre, pero tú no tienes un sitio donde van los servidores. Pues no. Es una oficina pequeñita, es una oficina con dos despachos, es una oficina que tiene un pequeño office y un recibidor. ¿Dónde lo meto? ¿Vale? O sea, muchas veces lo que teníamos era un problema bastante grande de todo lo que era interoperatividad a todos los niveles. ¿Vale? A nivel tanto físico como a nivel de hardware como a nivel de demás. ¿Vale? ¿Dónde lo meten las AI? ¿Dónde meto las comunicaciones? ¿Dónde lo meto? Absolutamente todo para una empresa que a lo mejor no lo necesita. Otro problema muy grande que nos encontramos, sobre todo con versiones antiguas, con versiones de Chain 2003. Es el tema de los móviles. Lo que queremos todos es llevar nuestra gente, nuestros contactos en nuestro bolsillo, en nuestro teléfono móvil. Y me da lo mismo el teléfono móvil que tenga. O sea, pues resulta que estoy con un iPhone o estoy con un teléfono BQ o estoy con un teléfono Windows Phone. Me da igual, pero yo quiero llevar mi trabajo directamente en mi bolsillo para en un momento determinado. Pues no me acuerdo la dirección que tenía tal cliente. Pues simplemente me voy a mi agenda, miro dentro de mi agenda, lo busco y ahí tengo la dirección de ese cliente que voy a ver en un momento. No tengo que estar con la VPN, levantarlo y es que resulta que voy a ir en medio de la calle, eso no lo puedo hacer. Es un pequeño problema, un problema bastante grande. Sobre todo lo que nos lleva es a la línea de inteligencia de negocio. Yo necesito una plataforma como puede ser Office, pero el Office de toda la vida. No otro Office que yo tenga que estar ahora aprendiendo ni demás, sino la versión Office 2013 de toda la vida con mi Word, con mi Outlook de siempre, con mi Excel de siempre. Toda la plataforma para poder trabajar y trabajar bien. Y simplemente con cuatro clics poder subir un documento, enviarlo directamente por correo electrónico, anexar un adjunto, por ejemplo, a una entrada dentro de mi agenda. Todo eso lo puedo hacer. Y eso lo que nos lleva es a, sobre todo, intentar llevar un paso más adelante todo lo que es la gestión de nuestros proyectos. Gracias a Serpone Online y a la unión que tiene con Chain Online, que lo vamos a ver ahora, voy a poder tenerlo todo funcionando. Es lo que os comentaba. Yo creo que esta slide, yo la sigo utilizando. Ya sé que tiene bastante tiempo y vosotros me diréis, bueno, esta ya me la has enseñado en otras ocasiones. Pero yo creo que es el pilar fundamental por el cual muchas empresas, sobre todo medianas y pequeñas, su productividad, si la quieren mejorar, si quieren mejorar los procesos, si quieren mejorar la interoperatividad de todos sus servicios, si quieren dar al usuario acceso desde su móvil, desde su tableta, desde su, no sé qué decir, su navegador web que tenga en su casa. O incluso, ¿por qué no? Esas cinco instalaciones que tenemos en Office que se lleven una instalación a su casa. Por eso, yo creo que la mejor opción que aquí tenemos es Office 365. Por lo que hablábamos antes, yo para montar lo mismo que tengo en Office 365 para una pequeña y mediana empresa necesito, como mínimo, un controlador principal de dominio. Ya necesito una licencia de Windows. Ahora, vosotros me diréis, bueno, con Hyper-V lo puedo hacer. Exacto, con Hyper-V lo montamos. Ya nos tenemos que ir a la versión de Atacenter. La versión de Atacenter es grande. Ya tenemos el mismo problema que teníamos antes. Tenemos un único hierro donde meto con perdón en una misma cesta todos los huevos. Si tengo un problema con el disco duro, si tengo un problema, no sé qué deciros, con la Sai, se me va la luz. Simplemente, ya, con mi teléfono móvil ya no puedo operar. Ni con mi teléfono móvil, ni, por supuesto, con mi portátil, ni con mi tableta, ni con nada más. Si quiero montar Link, necesito, como mínimo, otro servidor. Ya van dos. Si quiero montar Exchange, necesito otros dos servidores, como mínimo. El de buzones y el de comunicaciones. Ya van cuatro. Si necesito SharePoint, necesito un SQL, cinco, un backend y un frontend, cinco, seis, siete. Necesito levantar en un hierro siete servidores. Aparte de eso, necesito todas las CAL. Necesito el CAL del dominio, que es, por supuesto, eso. Yo en ningún momento os diría que si tenéis un dominio lo retiraréis. Para nada. Esto no es para romper nada de lo que tiene el cliente, sino es para añadir una capa por encima avanzada de servicios. No es para, muchas veces cuando hablo con vosotros me comentéis, bueno, pero es que esto me tengo que cargar el servicio, el dominio de mi cliente y porque ya el dominio para que lo necesita. A ver, vamos a ser claros. La nube está muy bien y con la nube trabajamos todos. Pero aparte de eso, lo que yo recomendaría encarecidamente es que si el usuario, o en este caso vuestro cliente, ya tiene un dominio instalado, lo tiene todo implementado, tiene su cabina para hacerse sus backups, tiene, no sé qué deciros, toda la plataforma montada, eso no se toca. Lo que hacemos es mejorarlo, lo que hacemos es ampliarlo, ¿vale? Con una serie de plataformas que a lo mejor una pequeña y media empresa no puede tener. Una pequeña y media empresa que tiene el correo electrónico, la agenda compartida, los contactos compartidos, perfecto. Pero, por ejemplo, montar SharePoint para compartir documentos, pues a lo mejor es un poquito complicado porque tengo que implementar tres servidores. Montar link para todas las comunicaciones en el día a día, para todo lo que es el tema de mensajería instantánea, para todo lo que es el tema de presencia, para ver verdaderamente dónde está cada uno de mis usuarios o dónde está mi compañero que le tengo que preguntar ahora mismo algo, ¿vale? Pues a lo mejor no muy hábil. ¿Con esto qué conseguimos? Pues darle una capa por encima. Cuando hablo con vosotros también me decís, bueno, pero es que ahora mismo mi cliente, por ejemplo, ya tiene Exchange, ¿vale? Y le funciona. Pero claro, lo que me estás comentando de poder compartir los documentos, esté con donde esté y poderlo sincronizar y poder prácticamente subir el servidor de ficheros a la nube, pues oye, eso me interesa. ¿Lo voy a poder poner sin tocar el Exchange que tengo en las instalaciones de mi cliente? Sí. Es que lo de link que me estás comentando, pues oye, yo lo pruebo y resulta que antes no me... estaba todo el día con el móvil en la mano llamando a clientes, llamando a proveedores y ahora resulta que con el link no tengo todo solucionado. Porque en un momento determinado, pues mira, no se entera un cliente mío del presupuesto que le estoy dando, le comparto mi escritorio, le enseño el presupuesto con el Excel o con el PDF y lo solucionamos en 20 segundos. Cosa que antes me tocaba, 7 llamadas o 20 correos con respuestas y tal, ¿vale? O incluso el poderlo hacer cara a cara. Si tenéis simplemente una webcam en el portátil o en la tableta, os conectáis gracias al link y lo hacéis. ¿Eso lo puedo unir con el servidor de correo que tengo de mi cliente? Sí. Pero aparte de eso tenemos mucho más. Tenemos protección, antivirus ante spam, un 100% de eliminación de malware, un 99,9% de eliminación de spam. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a mí, en mi buzón, me va a entrar en Exchange Online lo que yo quiera. Si tengo el plan de Exchange Online, plan 2, resulta que, oye, es que yo, para mí es totalmente prioritario, tengo una empresa con la cual trabajo mano a mano y necesito que me entre todo el correo. No quiero que haya ningún filtro, no quiero que haya nada. ¿Lo voy a poder hacer con Exchange Online? Porque ahora mismo con el Exchange 2003 que tengo, eso no lo puedo hacer. No tiene esas capacidades. Sí, lo vas a poder hacer. Oye, quiero ampliar o quiero mejorar todo lo que es el tema de telefonía móvil de mis clientes, ¿vale? Pues ahora resulta que estoy vendiendo los teléfonos Android que os compro a vosotros, los teléfonos a hacer. Y lo que quiero es hacerle una propuesta, ya no solamente con Exchange, sino también, por ejemplo, hacer la venta cruzada de los teléfonos, de los terminales, de 10 móviles, para los usuarios y también, por supuesto, por ejemplo, para el director, pues le doy uno un poco de gama un poquito más alta. ¿Lo voy a poder y se va a poder hablar sin ningún problema esos nuevos terminales que yo le vendo con Exchange Online? Sí. Ah, ¿yo voy a tener que configurar algo? No. Para eso está Microsoft, para darnos toda la plataforma y poder implementarlo en unos pocos clics, ¿vale? La pregunta, yo creo, del millón. Muchas veces cuando hablo con vosotros es normal que, dependiendo del tipo de organización o del tipo de cliente que tengáis, pues os la van a hacer. Oye, pero esto es legal, ¿vale? Porque yo he escuchado que hay la competencia, vamos, no vamos a nombrar el nombre, pues resulta que muchas veces los datos o los buzones de mis usuarios los tiene en Corea o los tiene no sé dónde o los tiene en China para abaratar cosas. Entonces, ¿Microsoft hace lo mismo? No. Microsoft lo que tiene son dos enormes data centers ubicados tanto en Irlanda como Países Bajos que cumplen las máximas medidas de seguridad a todos los niveles. A nivel de hardware, a nivel de presencia, a nivel de software. Cumple todas las SLA para darnos un SLA de un 99,9% respaldado financieramente. Si a nosotros se nos cae X tiempo, por ejemplo, el servidor de Exchange, que nunca ha pasado, ¿vale? Yo, por el momento, nosotros llevamos cuatro años trabajando y nunca ha ocurrido absolutamente nada de esto, pero bueno, si pasara, en el hipotético caso de que eso sucediera, a nosotros nos devolverían dinero, ¿vale? ¿Y qué pasa con el resto del mundo? Porque tú me estás diciendo Irlanda y Países Bajos. Ya, claro, pero es que la normativa vigente en Europa dice que no puedo mezclar los datos de gente que esté en Europa, de países europeos, por ejemplo, con Sudamérica o con Asia, ¿vale? ¿Esto Microsoft lo cumple? Sí. Nosotros nos vamos a conectar a estos dos CPDs. En Norteamérica, Microsoft ya tiene otros CPDs, en Sudamérica exactamente lo mismo, en Asia igual. Con esto lo que vamos a conseguir es despreocuparnos de toda esa parte de servicio, pero esto no significa, vuelvo a repetir, que tengamos que romper con nada que tenga el cliente. Es más, muchas veces hará falta incluso ampliarlo. Porque las cosas como son, si yo ya le doy al cliente una línea de negocio que antes ni sabía que existía, como pasa en muchos casos, ¿vale? Por ejemplo, no sabía que para subir un documento simplemente se pone que arrastrarlo al navegador. O que para compartir el calendario, yo, por ejemplo, que lo vea todo el mundo, que lo vea, por ejemplo, no sé qué deciros, mis compañeros, lo publico en una URL, gracias a Exchange Online, ¿vale? Esas funcionalidades hasta ahora no las tenía. Si nosotros conseguimos darle esa visibilidad, es muchísimo más fácil después hacerle venta cruzada de servicios, incluso de hardware, ¿por qué no? O sea, los datos crecen exponencialmente y crecen muchísimo. Muchas veces cuando hablo con vosotros, por eso os comentaba lo del tema de hardware, me decís, ya, pero es que yo tengo una empresa en el cual, sí o sí, todo el correo tiene que estar en un PST. ¿Por qué? Porque quieren una copia. Además, encima, resulta que el director financiero o el jefe de la empresa, pues resulta que él tiene sus PSTs, él se lo grababa directamente en el disco duro de su portátil, aparte de eso quiere otra copia en un disco duro, se ve que se lleva a casa y tal. ¿Eso lo voy a poder hacer con Exchange Online? Sí. Yo, en todos los casos, yo os diría, hombre, Microsoft da un buzón de 50 gigas. Yo lo que haría sería dejar siempre todo el correo ahí para poder consultar cuando estoy en el AVE con mi teléfono 3G o con mi conexión 3G, ¿vale? Simplemente con mi tableta, con mi iPad, para poder buscar un correo. Pero, por supuesto, podéis hacer las copias de seguridad local en ficheros PST de archivado de toda la vida, ¿vale? Como lo habéis hecho hasta ahora, sin ningún tipo de cortapisa, ¿vale? Microsoft da la plataforma. Ahora, ¿cómo usa esa plataforma el usuario? Lo decide él, ¿vale? Lo puede utilizar de una forma o lo puede utilizar de otra. Eso es totalmente el usuario el que tiene el control exhaustivo de todo. Y todo esto me diréis, bueno, está muy bien, pero claro, es que Microsoft, ¿qué va a decir? Pues dirá que ellos son los mejores. Ya, pero es que resulta que Microsoft, igual que todas las empresas consistentes o todas las empresas potentes, lo que saca es una serie de certificaciones para, precisamente, que no nos fiemos de lo que dicen ellos, sino que nos fiemos de todos los centros autorizados que, verdaderamente, emiten esas certificaciones. Microsoft tiene ISO 27001. Bueno, no os voy a aburrir, ¿vale? Simplemente la veis ahí. Yo, simplemente, daros un único dato. Todo lo que es Europa le dio, justamente, antes de verano, un premio directamente a Microsoft. Se lo reconoció de que era el único hoster, a día de hoy, que cumplía absolutamente todas las normativas vigentes en Europa. Todas, ¿vale? Y eso lo dio todo lo que es la Unión Europea. Simplemente para que os hagáis, más o menos, una idea de qué estamos haciendo. Y vosotros me diréis, bueno, ¿y esto cómo lo puedo comprar? Os he puesto aquí una slide sobre todo lo que son los planes pequeñitos y los planes grandes. Los que había antes y hablamos de los nuevos. ¿Y por qué os pongo los planes pequeñitos y hablamos también de los nuevos? Porque muchas veces, cuando hablo con vosotros, me comentéis, bueno, Rafa, es que me acabo de hablar con el usuario. Vamos, me acabo de hablar con mi comercial en GTI y me dice que la caja de toda la vida, pues, ahora que no se vende caja. Que mi cosa es lo que da, es una licencia electrónica, ¿vale? Y ya está. ¿Eso es así? Sí, nuestra pequeña empresa, Office 365 pequeña empresa premium, que era la caja, ¿vale? Que teníamos una serie de limitaciones bastante grandes con ella, de 1,25 usuarios, la consola pues estaba bastante reducida y demás. Esto Microsoft lo ha retirado. Ahora que ha sacado Microsoft, Microsoft ha sacado una serie de planes que se llaman business. ¿Y por qué cuento lo de pequeña empresa premium? Porque Microsoft hasta hoy permite que sigáis, perdonadme, renovando la pequeña empresa premium, la caja de toda la vida, que tenía vuestros clientes. Esto, ¿hasta cuándo la voy a poder renovar? Pues yo lo primero que os diría es que si podéis, no renováis. Directamente migréis. Para migrar, lo que vamos a tener que hacer es pedirlo. Vosotros, el usuario final, os vais a tener que meter en la consola de Office 365, ahora lo vamos a ver, y abrir un ticket de incidencia técnica, ¿vale? De migración. ¿Para qué? Pues para aprovechar de todas las ventajas. En Office 365, pequeña empresa premium, estábamos limitados de 1 a 25 usuarios. En todos los planes business estamos, bueno, limitados. Tenemos hasta 250 usuarios. Podemos, Office 365, pequeña empresa premium, ¿qué pasaba? Pues que teníamos que comprar para todos los usuarios dentro de esa suscripción la misma caja. Es decir, tengo 10 usuarios dentro de la empresa, 10 cajas. Hombre, pero es que la chica de centralito o el técnico, con tener un buzón de chain, me vale. Y me sale bastante más barato comprar un buzón de chain. ¿Lo podía hacer con en pequeña empresa premium? No. No me dejaba tener planes diferentes dentro de la misma cuenta. ¿Qué pasa ahora con toda la plataforma de Essential que ha sacado Microsoft? Que eso sí me lo permite hacer. Yo compro un Essential Premium que lo llevo todo, ¿vale? El Office de toda la vida. El Chain Online, SharePoint Online, Inc. Online. Las 5 instalaciones, lo tengo absolutamente todo, limitado hasta 250 usuarios, ¿vale? Y ahí sí que puedo tener, por ejemplo, 3 suscripciones de Essential Premium y 2 buzones de Chain. Y una cuenta de SharePoint y una sola licencia de link. Por lo tanto, esto ha muerto, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. ¿Qué pasa con plan mediana empresa? Exactamente lo mismo. Microsoft, con perdón, lo que dice es, oye, aconsejamos a todos los clientes que migren a los nuevos planes. A los planes Essential. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el plan M, con el plan mediana empresa, pasaba exactamente lo mismo. Si yo tenía 250 usuarios hasta 300, los 250 usuarios tenían que ser de plan M. Sí, sí o sí. Oye, Rafa, es que quiero poner un buzón de esos que me has comentado antes. Pero solamente uno, es que es para el técnico. Entonces, no necesita toda la plataforma, ¿vale? Nunca está aquí en la oficina. Encima le tengo, pues, le tengo en clientes dando soporte. ¿Y para qué necesita toda la plataforma? Con el plan M, eso no lo podíamos hacer. ¿Qué pasa ahora con los planes Essential? Con los planes Essential, sí. Podéis mezclar los planes como queráis, ¿vale? Podéis jugar con ellos como queráis. Plan M, plan mediana empresa, muerto. ¿Vale? Os lo digo, perdonadme que sea tan claro, ¿vale? Y ahora vosotros me diréis, bueno, pero es que yo quiero las características chulas. ¿Vale? Los planes Essential los he estado mirando en internet. Resulta que no tienen archivado, que no tienen retención legal, que no tienen Business Intelligence, que no puedo, por ejemplo, trabajar con un SQL directamente en mi organización y tal. Me has dicho que se pueden mezclar los planes, ¿no? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, un Business Essential, un Business Premium para dos usuarios y el resto, por ejemplo, para el que está desarrollando, para que necesita, con perdón, meter mano a la plataforma para inyectar, por ejemplo, código Java. O código .net, o está pensando en hacer una migración a todo lo que son la parte web de Azure. Todo eso, ¿qué plan sería el bueno? ¿Cuál sería el plan que debería coger para ese tipo de usuarios? El plan E3, ¿vale? Con el plan E3 y E4, con perdón, son los planes grandes. Ahí lo tenéis todo. Archivado, retención legal, derecho de gestión, Business Intelligence. Ya tenemos el Office 365 Pro Plus. Con todo. Con Office Mobile Edition. Esto, ¿qué quiere decir? Que me lo puedo llevar en mi teléfono, por ejemplo, en mi iPhone. Y me llevo el Word, me llevo el Excel, me llevo el Outlook, me llevo el OneNote. De toda la vida, la misma vista, exactamente lo mismo que tengo en mi portátil. Lo voy a ver exactamente igual. Donde tengo el botón de guardar en mi portátil, exactamente lo mismo lo tengo en mi tableta. Lo tengo en mi iPhone, ¿vale? Excepto los teléfonos Android, que ya sabéis que hay Microsoft y Google tienen una pequeña guerra, por denominarlo de alguna forma. Y bueno, estamos ahí un poco a la espera de cuáles serán las nuevas medidas, ¿vale? Lo que os decía, para los planes, el plan M. Y los planes pequeña empresa y pequeña empresa premium, muerto. Si tenéis cualquier tipo de operación por ahí, o incluso ya tenéis clientes que están trabajando directamente con ello, yo recomendaría que cuando pudierais, los migraís a la plataforma ya directamente de Essential. Y para el resto de usuarios, perdonadme, ya con necesidades más avanzadas, para eso seguimos teniendo los planes E3, E4 y los planes E1. ¿Qué es el plan E1? El plan E1 viene recomendado, por ejemplo, cuando vosotros no necesitáis el Office. ¿Veis? Me explico. Vosotros resulta que la habéis vendido hace, el año pasado, por Open de toda la vida, por un contrato Open. Le habéis vendido 200 licencias de Office 365 Professional Plus versión 2013. La versión de toda la vida, ¿vale? O sea, ya no la de nube, sino la versión que todos hemos vendido hasta ahora en Open, que por supuesto sigue vigente y la podéis seguir vendiendo sin ningún tipo de problema. Ya se lo habéis vendido. ¿Cómo incorporo o cómo le doy al salto a mi cliente a la nube? Vale, perfecto, ya tenéis el Office, no vais a pagar dos veces por lo mismo. Si me voy a un plan E3 o me voy a un plan Business, ¿vale? Un plan Essential, perdonadme, el problema que tengo es que aquí me viene el Office ya. Si me viene el Office, ¿qué le voy a decir al cliente? Que pague dos veces por lo mismo. Que pague por un Office y otro Office que es exactamente la misma plataforma. No, Microsoft me tiene que dar una solución a eso, ¿no? O nos la da. Microsoft que dice, bueno, ya tenemos el Office. Pues lo que tenéis que hacer es, este plan, el plan E1, no incluye Office, ¿vale? No lo incluye, pero sí que incluye. Exchange Online, SharePoint Online, Link Online, toda la capa de servicios. ¿Con el Office que yo tengo en mi cliente voy a poder trabajar? Sí, si el cliente tiene versión 2007, versión 2010 o versión 2013, nos integramos totalmente con la nube. Eso sí, tener cuidado de quién tiene la versión 2007, porque a mí también me ha pasado con algún cliente de que precisamente la versión 2007 la tenía el directivo. ¿Qué pasa con eso? Pues que si a mí me instaláis la última versión, que es la versión 2013, pues claro, mi apariencia y mis funcionalidades con la nube, al tener siempre la última versión, pues son mejores. ¿Vale? O sea, es más bonito, la parte se integra mucho mejor, tengo todas las opciones avanzadas. Con el hecho de 2007, pues hay algunas vistas, sobre todo, por ejemplo, con Outlook, que cambian y cambian bastante. Ya para tener una reunión, por ejemplo, online con Link, ya no son tres clics, son cinco y vosotros me diréis, bueno, a mí como técnico me da igual dar cinco clics. Ya, pero bueno, hay determinados usuarios, incluso los técnicos también, que lo de trabajar para el diablo, con perdón, como se dice en mi pueblo, no nos viene bien, ni nos gusta. ¿Vale? La experiencia de usuario cambia y cambia drásticamente. Cuanto más tengamos la versión, mejor. Otra pregunta que me soléis hacer, oye, mira Rafa, es que necesito, por normativas de la empresa, por ejemplo, porque yo soy desarrollador y le he puesto una aplicación que funciona perfectamente con Office 2010, pero no funciona con Office 2013. Ya lo he probado, me bajé la demo, resulta que ahora resulta que se la tengo que cambiar, eso también son costes de desarrollo, ahora mismo el cliente no tiene dinero. ¿Puedo ir con Office 365? Ahí yo os recomendaría, encarecidamente, que no. ¿Por qué? Porque Office 365 no nos permite hacer downgrade, no nos permite bajar el grado. Office 365 para que tengamos siempre disponibles las últimas versiones de Office. Si hoy tengo la versión 2013, me la voy a descargar y la voy a instalar. Si dentro de tres meses, no nos ha dicho nada a Microsoft, ¿vale? Pero me lo invento. Microsoft saca la versión Office 2015, yo me voy a ir a mi consola de Office 365 y me la voy a descargar. ¿Qué pasa con la versión 2010? Que no la tengo. ¿Vale? Entonces, ahí, ¿cuál es? Por eso os lo comentaba, que el cliente quiere dar el salto con servicio. Perfecto, no hay ningún tipo de problema. Change, SharePoint, Link al plan E1. Ahora, el Office lo podéis vender y lo podéis seguir vendiendo el Office de toda la vida. Perdonadme, compro en Open el Office de toda la vida, el Office 2013 y le hago un downgrade directamente a la versión 2010. Ya lo tengo solucionado. ¿Vale? Muchas veces es jugar, ya que Microsoft nos permite jugar con los planes, también nos permite jugar con el paquete de Office. El paquete de Office también lo podéis comprar suelto al modelo de suscripción. Lo de suelto, entre comillas. ¿Eso qué quiere decir? Pues, alguna vez cuando vuelvo con vosotros, oye, mira, es que mi cliente necesita, con perdón, está pirata. ¿Vale? Resulta que tiene 100 equipos y esos 100 equipos, pues están piratas. Y claro, va a tener una auditoría interna o externa dentro de muy poquito y eso lo tiene que regularizar. ¿Lo puede regularizar con Office 365 Pro Plus el Office? ¿Sólo el paquete de Office sin la capa de servicios y con eso estaría legal? Sí. ¿Vale? Compararemos las 100 licencias de Office 365 Pro Plus, el producto se llama así, el servicio se llama así, me dan una consola de Office 365, me descargo el paquete de Office de toda la vida, los 708 megas de instalador, ¿vale? Y lo instalo en cada una de las máquinas. De esa forma, lo tengo absolutamente todo también legal y solamente tendría la plataforma de Office. Bueno, solamente, ¿vale? Es una forma de, es una forma de hablarlo. Cuando vais a la web de Microsoft, también muchas dudas cuando me las planteáis es la diferencia que hay en plan, el chino en plan 1 y el chino en plan 2. Porque muchas veces, y yo soy el primero, lo que nos fijamos es en el precio, ¿vale? Vamos a hablar, claro. O sea, yo tengo que ofertarle a mi cliente, resulta que también la competencia está ahí, apostando fuerte y claro, no puedo ir por encima del precio que le da la competencia, ¿no? Por eso me tengo que dar el plan 1. Yo os comento y os lo digo de verdad, depende de lo que necesite en cada una de las veces el usuario. Con el plan 1, vale prácticamente para todos los usuarios, ¿vale? Tengo correo web, tengo, si tengo mi Outlook, puedo trabajar con mi Outlook. Si tengo un cliente gratuito, no sé qué decir eso, Thunderbird de Mozilla, también, por ejemplo, puedo acceder vía a Pop. Ahí no tengo problema. Tengo acceso web. O sea, unas malas puedo coger directamente y acceder con cualquier navegador. El que más os guste. Google Chrome, no sé qué deciros, Firefox, Safari, Internet Explorer, por supuesto, ¿vale? Ahí no tenemos limitaciones, ¿vale? El acceso desde cualquier terminal móvil, el que queráis. Sincronizo mi calendario con mi iPhone, con mis teléfonos Android, con mi Bella Berry, ¿vale? Lo que necesitéis. Acceso a Pop, Mapi, Outlook Anywhere, Xenax, 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 ahí lo tenéis sin ningún tipo de problema. La capa de seguridad de la que estábamos hablando, exactamente lo mismo, ¿vale? Pero aquí es donde radica la diferencia. Plan 1, 50 GB. Me diréis, coño, está muy bien. O sea, con 50 GB yo creo que el usuario tal. Y me permito también, por supuesto, si quiero, el poderme hacer ficheros PST de archivados locales en cada uno de los portátiles. Pues oye, me sobra. Plan 2, 50 GB y otro buzón ilimitado. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un archivado, ¿vale? Directamente tenemos 50 GB más todo el espacio que nos haga falta. Aparte de eso, ¿qué tenemos? Aparte de eso tenemos todas las políticas de retención legal, todas las políticas de prevención de fuga de datos, todas las políticas de archivado, todas las políticas de almacenamiento ilimitado, las políticas de buzones de inactivos, mensajería instantánea. Tengo la administración total de toda mi solución de seguridad, ¿vale? De antivirus, antispam. Voy a poder en un momento determinado dar acceso, por ejemplo, pues lo que hablábamos antes a un asociado mío que quiero que todo el correo me entre sí, sí o sí. Ahí no vais a tener ningún tipo de cortapisa. Eso sí, en el plan 2, no en el plan 1. ¿Se pueden mezclar los planes? Sí. ¿Cuál es mi consejo? Pues que, hombre, si necesitáis, por ejemplo, las características avanzadas, que compréis por lo menos una cuenta del plan 2. No se necesita todo. Se necesita para el usuario que le hace falta, ¿vale? O sea, esto es pago por uso. Si hay 10 usuarios, solamente hay 2 que necesitan el archivado y necesita la retención legal, por ejemplo, pues solamente esos 2, ¿vale? Pero luego también tenemos el plan 1 para el resto, para los 8. ¿Por qué os comentaba todo esto de retención legal, prevención de fuga de datos y demás? Porque muchas veces cuando vuelvo con vosotros hay un problema o hay una incidencia que generalmente me soléis plantear, que es el tema de, oye, ¿y para mis comerciales externos? Mis comerciales externos no aparecen por aquí, ¿vale? Mis comerciales externos le quiero poner una prevención de fuga de datos directamente incorporada. Pues para eso sería el plan 2, ¿vale? No nos tendríamos que ir al plan 1, sino, por ejemplo, al plan 2. Los casos de uso son múltiples, ¿vale? O sea, hay muchísimos. Y aquí nos podemos, pues bueno, entrar en detalle en cada uno de ellos. Lo que os decía, ese 100% de eliminación de malware y ese 99,9% de eliminación de spam, un 99% de spam, perdonadme, ¿quién nos lo da? Nos lo presta echéisnoslo en protection. Y vosotros me diréis, ya, bueno, vale, pero es que esto solo es tecnología de Microsoft. No. Microsoft lo que tiene aquí son 5 motores antivirus y 5 motores anti-spam. No dan nunca información de con qué fabricante trabaja, ¿vale? Pero cuando digo con qué fabricante trabaja es que no solamente está su anti-malware y antivirus, que por supuesto ya sabéis que es muy potente, sino que aparte hay otros 4 motores de fabricantes terceros, ¿vale? Para cubrir y para que no nos entre ningún virus ni, por supuesto, tengamos esa eliminación, ese correo basura o ese correo molesto que siempre está en nuestros buzones. Y aparte de eso, también podéis iros al modelo comisión, ¿vale? Ya sabéis que Microsoft en ningún momento siempre, bueno, es el primer modelo que ha salido y aquí podéis ofertar y comisionar por cada uno de los proyectos que vosotros queráis. Aquí os dejo también, ¿vale? Para no alargarme más, pues una comparativa de planes de modelo comisión, ¿vale? El kiosco, el K1, el E3. Una cosa cuando hablo con vosotros que siempre me comentáis, ¿vale? Sobre todo para pequeñas empresas. Cuando es una pequeña empresa que son 4 usuarios. Y esos 4 usuarios vosotros me diréis, bueno, pero es que estos 4 usuarios ya tienen Outlook.com, ¿vale? ¿Por qué ofertarles un buzón de exchange? A ver, Outlook.com es una plataforma. Yo, por supuesto, jamás podré hablar más de ella porque he tenido mi correo de hotmail desde, no sé, los años, ¿vale? Siempre me ha funcionado perfectamente, pero es una plataforma para usuarios finales. No tenemos todas las características que tenemos en Exchange Online. No hay un administrador el cual lo gestione absolutamente todo. No tenemos ese SLA de un 99% o un 100%, por ejemplo, en eliminación de correo, basura o eliminación de malware. No tenemos esa disponibilidad financieramente respaldada, ¿vale? De un 99,9% en toda la plataforma. Es, pues, una plataforma muy buena para tener tu correo, un correo con, perdón, casual. Un correo, pues, como es el mío personal, que me conecto cuatro veces a la semana y no hago un uso intensivo de él, ¿vale? Es un correo para usuario final. No es un correo de empresa. No tenemos todas las medidas y toda la norma, ni cumplimos todas las normativas y absolutamente todo como lo podemos destinar para un servicio ya de pago. Un servicio de empresa, ¿vale? Y eso es así. Cuando hablo con vosotros me decís más de uno. Ya, pero bueno, es que los usuarios que tengan Hotmail, una pregunta solo. ¿Vosotros no instalabais en Mall Business Server la plataforma de Microsoft para dar correo de Exchange? ¿A los usuarios corporativos para que tuvieran su dominio y lo tuvieran todo instalado antes? ¿Y antes por qué no teníais la duda? O sea, me explico. Antes era exactamente lo mismo. Yo le instalaba una Mall Business Server y dentro de esa Mall Business Server le ponía los buzones del dominio, ¿vale? Y no dejaba que estuviera en el Hotmail. ¿Por qué? Porque lo administraba, lo gestionaba yo. Ahora con Exchange Online exactamente lo mismo. La gestión, la administración, todo, por una parte, por supuesto, recae un peso muy importante. En toda la plataforma que nos ofrece Microsoft, pero el resto recae en vosotros. Esto no se instala solo. Esto no se migra solo. Esto no se implementa solo. Si hay que dar un nuevo usuario de alta, no se hace solo. Si hay que ponerle una cuota, por ejemplo, en el buzón, no se hace solo. Si hay que administrar un fichero PST de archivado con una regla en el Outlook para que todos los viernes guarde el archivado, esto no se hace solo. ¿Vale? Perdonadme la expresión. Pero es así. O sea, esto, toda esta administración y toda la capa de servicios la haráis vosotros. Y la haráis tanto en un plan como en los servicios sueltos. Si queréis solo Exchange, como hemos visto, podéis adquirir solo Exchange. ¿Cómo accedemos? Accedemos a través de un navegador web. Podemos acceder desde ahí, desde el navegador web que más os guste. Dentro de la pestaña de administrador tenemos una entrada que es Exchange. ¿Vale? Accedemos desde la URL directa, desde Microsoft Online Portal. Vosotros tenéis acceso como partner dentro de la consola de administración que os da Microsoft para poder acceder a la administración de los usuarios. ¿Vale? Muchas veces cuando hablo con vosotros me decís, bueno, pero a ver, yo... Microsoft cuando me hago partner de Office 365, partner cloud, ¿qué me da? Os da dos consolas. La primera, una consola de gestión en la cual vosotros dais demo, dais trial, podéis directamente desde ahí vender para comisionar todo lo que son los servicios, ¿vale? Ahí tenéis toda la gestión, entre comillas, por decirlo, un poco más técnica y luego os da una segunda URL, una segunda consola en la cual, en esa segunda consola, vosotros veis todo lo que vendéis de Office 365, ¿vale? Office 365 o Chain Online. ¿Ahí qué voy a tener o ahí qué voy a poder hacer? Voy a poder acceder siempre y cuando el usuario final me dé acceso y me ponga como su partner de confianza, ¿vale? A su consola. Ahora vosotros me diréis, bueno Rafa, pero es que yo esto no quiero hacerlo, o sea... ¿No hay algún truco, alguna forma, ¿vale? De poder acceder directamente a la plataforma, crearme yo un usuario genérico para los 100 usuarios que tengo que se llame Pepe con contraseña Juan, ¿vale? ¿Y accedo a todo el mundo igual? Sí, os podéis crear un usuario sin darle la licencia de Office 365 ni de Chain Online. ¿Esto qué va a hacer? Va a ser un usuario con, perdón, perdonadme la expresión, de palo, ¿vale? Porque no va a poder utilizar la contraseña, o sea, la plataforma no tiene un buzón de Chain asignado, pero es un usuario administrador con el cual vosotros entráis, hacéis un nuevo usuario, metéis cuotas, lo generáis absolutamente todo, ¿vale? Y la administración estamos en lo mismo, puedo acceder, como ya sabéis que Chain, más o menos un 60-70% lo podemos hacer a través de navegador web y en la versión ya de Chain 2013 o en Chain Online exactamente lo mismo, pero donde tenemos y donde podemos sacar toda la chicha, todos los scripts de planificación, todos los scripts para acceso masivo, programaciones y demás, lo vamos a tener que hacer a través de PowerShell, ¿vale? Simplemente con el PowerShell que tenéis instalado en vuestro Windows 8.1, ¿vale? No necesitamos absolutamente nada más. Si tenéis otro sistema, pues bueno, os tendréis que descargar el paquete de Windows Management Framework, ¿vale? Para poder hacerlo. Y ahí tenemos un listado enorme de comandos que lo sacamos con format list, que ahí lo tenemos. Aquí os dejo también las URLs de donde lo tenéis, ¿vale? Todas las, bueno, pues todo el uso de Chain Online, la lista de comandos compatibles. Entonces, yo esto nunca me lo descargo, ¿vale? Cuando hablo con alguno de vosotros me decís, anda, pues ha salido un comando que hago no sé qué. Y yo, uy, pues espérate porque no me lo sé. Y es verdad, no me lo sé por qué. Porque Microsoft me lo cambia cada dos por tres, ¿vale? Lo está actualizando. Son web vivas, ¿vale? Lo que hace un mes no podemos hacer a lo mejor ahora sí, ¿vale? Entonces, por eso siempre yo recurro a la URL que os pongo ahí para poderlo hacer. Yo entro a portal.microsoft.com y lo hago, ¿vale? Migraciones. Entonces, ¿cómo afecta esto y cómo vamos a poder realizar todas las migraciones que tenemos, que tenemos, bueno, que tenemos, que le queremos hacer a nuestros clientes? Depende muchísimo, muchísimo del origen de datos, del servidor de correo electrónico que yo tenga, ¿vale? Como origen. ¿Dónde accedo? Siempre accedemos al mismo sitio. Portal.microsoft.com. ¿Desde aquí qué hago? Va a haber clientes, por ejemplo, que no quieran migración. Os lo digo muy claro. Por ejemplo, la forma más fácil de retirar, por ejemplo, el correo electrónico que haya en un tercero, por ejemplo, en Yahoo, por ejemplo, en Outlook.com o en Google, ¿vale? Es, yo me instalo el Outlook, incluso me lo instalo si queréis en modo prueba de 30 días, me genero un fichero PST, ¿vale? Con todo el correo, descargándomelo de vía post 3 en el disco duro de los portátiles de mi cliente, dentro del panel de control me creo un nuevo perfil que se arranque los dos a la vez, no solo el de Gmail, por ejemplo, sino también el de Office 365, se me arrancan los dos buzones y dentro de mi Outlook le pongo una regla que diga todo lo que me entra a este buzón de Gmail, por ejemplo, me lo subes automáticamente, me copias automáticamente al buzón de Office 365. Ya tengo la migración hecha, ¿vale? Simplemente para que veáis. Eso muchas veces se llama buzón limpio, ¿vale? Perdonadme por la expresión, buzón limpio es que está vacío, ¿vale? Aquí, para hacer, por ejemplo, con migraciones de terceros, que ahora también veremos que tenemos otras posibilidades también de hacerlo, sobre todo si tenemos dominio con el PST, Capture, por ejemplo, también lo vamos a poder hacer. Ahora vosotros me diréis, bueno Rafa, pero eso no es así. Yo necesito una herramienta para llevarme todos mis emails, los calendarios, los contactos, todo lo que vosotros queráis, ¿vale? Y utilizar el PST Capture. ¿Qué es esto del PST Capture que me estás hablando? El PST Capture es una herramienta gratuita que nos la descargamos desde Office 365, desde nuestro portal, en la cual yo le voy a dar las credenciales de dominio, ¿vale? Y las credenciales de Office 365. Y esta herramienta que me va a hacer, me va a buscar en todos los portátiles, todos los ficheros PST que haya, en el disco de 1C, en el disco de 1D, del usuario de Rafa, Sergio y Manolo, ¿vale? Yo voy a poder atachar, decir, pues hombre, el equipo de Rafa, su PST es del usuario Rafa que me acabo de crear en Office 365, el de Sergio, el PST del equipo de Sergio, es de Sergio que me acabo de crear en Office 365, y con dos clics, él me sube toda la información de esos PSTs a la nube. Cuando digo todas, todas. Hablo de calendario, hablo con datos, hablo de correo, hablo de todo. ¿Vale? Eso sí, para poder utilizar PST Captures necesitamos tener, sí, sí o sí, un dominio. Oye, mira Rafa, es que me estás hablando de que clientes son muy chiquititos, que tienen cuatro usuarios, ¿vale? O sea, son cuatro en la empresa. ¿Cómo hago con esto? Lo que hemos hablado antes, en vez de hacer esto, esta tarea de PST Captures, lo hacemos con el Outlook, lo que os he comentado antes, me bajo directamente todo el correo a un PST y a ese PST le meto una regla en el Outlook para que me lo suba al otro bufón. Con eso también lo tenéis. Va a sacar de una forma más manual. Aquí, en los escenarios que podemos tener con Office 365, entran sobre todo los escenarios de, si queréis, Single Sign-On o no lo queréis. Y ahora vosotros me diréis, ¿qué es esto de Single Sign-On? Single Sign-On no es un único ROI. ¿Vale? Nosotros, dentro de Office 365, podemos entrar de tres formas. Entro con mis credenciales de Office 365, por lo tanto, no tengo por qué tener las mismas credenciales en Office 365. Vale, que en mi dominio, pueden ser passwords diferentes, hay empresas que esto les gusta y a otras empresas que no les gusta, ¿vale? Porque por motivos de seguridad, pues, a lo mejor, sí que le interesa hacerlo o no. Por motivos de seguridad, podemos tener las credenciales de Office 365 sincronizadas con del SYNC, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es un programita que también me bajo de Office 365, de mi portal.microsoft.com, de la Atena, de mi cliente, me lo bajo local y dentro lo instalo en una máquina Windows, en una máquina servidor y le doy dos usuarios de dominio. O sea, perdonadme, dos usuarios. El administrador de dominio y el administrador de Office 365. ¿Y este qué me va a hacer? Se va a poner en contacto y le va a preguntar a mi director activo. Oye, ¿cuántos usuarios tengo? Diez. Vale, pues, déjame el primero, que lo voy a subir a Office 365. Y me lo sube todo. Me sube el mismo ID, ¿vale? Voy a tener exactamente el mismo GUID, voy a tener el mismo identificador, tanto en Office 365 como en mi dominio, ¿vale? ¿Qué va a pasar cuando...? Esto es un programita que yo lo tengo con el programador de Windows arrancado. Si lo tengo para que esté cada X tiempo consultando, pues, si lo tengo, por ejemplo, cada hora, pues, cuando yo cambio una contraseña dentro de mi dominio, automáticamente me la va a cambiar en Office 365. Va a ser totalmente transparente para el usuario. Y luego tenemos la tercera opción, que es la federación de identidades. La federación de identidades, hay a gente que le gusta mucho y hay a otra gente que no le gusta, ¿vale? Esto ahora hablamos por qué y ahora os cuento mi forma de verlo, ¿vale? Eso sí, Microsoft siempre, siempre nos va a dar un subdominio dentro de Microsoft.com. ¿Esto qué quiere decir? Que mi cuenta de Office 365 la puedo utilizar desde el minuto 1. Yo voy a tener mi dominio ferreteriaspepe.microsoft.com, ¿vale? Y voy a tener una cuenta activa ahí. Voy a poder utilizar mi setpoint, voy a poder utilizar mi link, voy a poder utilizar mi exchange. Pues, hombre, mi exchange lo voy a utilizar con esta dirección, ¿vale? De, por ejemplo, rafa.ferreteriaspepe.microsoft.com. Hombre, es que ese no es el dominio de mi cliente. Mi cliente es ferreteriaspepe.es, ¿vale? Voy a poder subir ese dominio Office 365.5, sí. Cuando hacemos una migración total, por supuesto, también migramos en dominio, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Pero, ¿para qué viene muy bien ese .microsoft, ¿vale? Ese ferreteriaspepe.microsoft.com para hacer un piloto. Vosotros tenéis un cliente y le queréis hacer una prueba, ¿vale? Y le decís, oye, pues mira, de esto del Office 365, llévate tu correo a la nube. Ya, pero yo eso no sé cómo funciona, no sé si va a ir bien. Esto cómo es, pues no lo tengo yo muy claro. Pero, pues, ¿cómo lo hago? ¿Cómo no lo hago? Perfecto. Le abréis una cuenta, una versión trial de 30 días, y se la ponéis a dos personas, ¿vale? Por ejemplo, a los dos directivos. Y que lo prueben, que lo testeen. Que vean verdaderamente lo fácil que es trabajar con ello. Y una vez que ya, por ejemplo, el proyecto sale, ahí sí que ya dais de alta el dominio de ferreteriaspepe.es, ¿vale? Y empecéis a trabajar ahí. ¿Me tengo que volver a crear los usuarios? No. Si el usuario Rafa, ya existió un usuario Rafa, que era rafa.ferreteriaspepe.microsoft.com, yo lo único que hago es añadir un segundo dominio de ferreteriaspepe.es, y me voy simplemente al usuario Rafa, y le digo, pues a partir de ahora, tu correo principal va a ser este, el de ferreteriaspepe.es. Ya está. Con eso ya lo tengo hecho, ¿vale? No hace falta recrear nada, ni perdemos ningún dato, ni perdemos absolutamente nada por el estilo. ¿Vale? Cuidado también con esto, y lo digo y no me cansaré de repetirlo, ¿vale? El primer usuario que abrís dentro de una Tena de Office 365 es el usuario administrador. ¿Por qué os digo esto? Porque yo como técnico también, por supuesto, estoy acostumbrado a hacerlo. ¿Yo qué hacía antes cuando me instalaba un dominio? El primer usuario que hacía, ¿qué había? ¿Cuál era? Pues el usuario que me daba Microsoft. ¿Cuál era? El administrador, ¿vale? ¿Vais a darle un buzón de correo electrónico a un usuario que se llama administrador dentro de una empresa? Pues hombre, yo creo que no. Eso como muchos eran un alias, ¿vale? ¿Yo qué haría ahí? Yo lo que haría sería el primer usuario que me cree que sea el director, ¿vale? O que sea con cuenta de director, ¿vale? Y ahí le doy todos los permisos habidos. A ver, por supuesto, después os podéis crear todos los usuarios administradores que vosotros queráis. Como si queréis que todo el mundo sea administrador, ¿vale? Si tengo 10 usuarios y los 10 creo que sean administradores, lo podéis hacer, ¿vale? No hay ningún tipo de límite. Pero en empresas un poquito más grandes, pues lo más normal es, oye, el gerente o quien sea de la empresa, por defecto le creo, porque generalmente no voy a mover ese usuario, ¿vale? No lo voy a borrar, sobre todo para evitar problemas. Y luego, ¿cómo se llama el técnico? Sergio. Vale, pues me creo un buzón para Sergio y le doy todas las credenciales de administrador. Cuando entre Sergio, ¿qué va a poder hacer? Todo, porque para eso es administrador, ¿vale? Pero yo no tengo un usuario que se llama administrador. Esto, tener en cuenta también que es otra medida de seguridad que Microsoft nos pone a nuestra disposición. ¿Por qué? Porque cuando un hacker intenta entrar en una organización normal, ¿qué hace? Pues lo primero que está buscando es la cuenta del administrador. Administrador, admin o no sé, o el usuario normal que tenemos todo dentro de nuestro dominio. Pero a lo mejor ese usuario, ese hacker no sabe, bueno, a lo mejor no, seguro que no sabe que el usuario Sergio es el administrador. Si tengo 10 usuarios, ¿a cuál atago? ¿Vale? ¿Con qué credenciales intento conseguir para poderme colar en la empresa? ¿Vale? Es una medida de seguridad un poco también añadida que nos da. Los usuarios, ¿cómo me los creo? Los usuarios tenemos dos formas de creárnoslo. De forma manual o de forma directamente con DIRSIM. No me creo nada. DIRSIM me lo bajo de la web de Office 365, me lo instalo en un servidor en mi empresa, le doy el usuario administrador de dominio y el usuario administrador de Office 365 y él automáticamente me replica los usuarios, me los copia. ¿Vale? Pero, pero para determinadas organizaciones a lo mejor eso no me interesa. ¿Por qué? Estoy haciendo una migración desde Lotus Domino. ¿Vale? No voy a poder tener Shing Sign-On. ¿Vale? Por defecto. Por eso os decía de primera lo del tema del servidor de origen. O por ejemplo, estoy haciendo una migración directamente desde Google, desde Gmail. Pues hombre, a lo mejor no tengo ni dominio. ¿Vale? No tengo, no puedo utilizar esa herramienta. Microsoft, ¿qué otra opción me da? Pues la creación manual de usuarios. Igual que el director activo. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Aquí tendríamos dos usuarios totalmente diferentes. Un usuario con una contraseña que entra a Office 365 y otro usuario que entraría a su equipo en un grupo de trabajo o entraría directamente también en un dominio si lo tenemos creado. En el proceso de creación del usuario nos va a pedir que le asignemos una licencia, un buzón de Chain. ¿Vale? Y aquí directamente lo tendremos. Nosotros aquí tenemos una administración. Nos apoyamos dentro del directorio activo de Azure. Por lo tanto, tengo una vista de usuarios activos, de usuarios eliminados, de grupos de seguridad. Me puedo crear diferentes grupos de distribución. Me puedo dentro del mismo buzón ponerle siete direcciones de correo electrónico con alias. Me puedo generar un buzón de sala que no consume licencia y se lo asigno a cinco usuarios. ¿Vale? Me puedo generar, no sé qué deciros, las direcciones de correo electrónico estándar que tenemos todos. La de comercial arroba ferreteria pp.es. Técnico arroba ferreteria pp.es. No sé, las normales que siempre hemos tenido. Eso sería un buzón compartido. Tampoco consume licencia. ¿Qué va a consumir licencia de Office 365? El usuario. ¿Qué estoy obligado a dar de alta y a pagar la licencia? Por cada uno de los usuarios que entren. Si tengo diez usuarios en la empresa, diez licencias. Bueno, pero es que yo no tengo diez direcciones de correo electrónico. Es que lo que tú me estás diciendo. La de comercial arroba mi empresa punto es. La de técnico arroba mi empresa punto es. La de, no sé, otras cincuenta direcciones de correo electrónico. Por esas licencias, por esas, perdóname, por esas direcciones de correo electrónico tengo que pagar. No. Pago por los diez usuarios que tengo. Y luego a cada uno de los usuarios, a cada uno de los buzones, o me creo un buzón compartido, o le meto diez alias a cada uno de los usuarios. ¿Para qué? Para que cuando, por ejemplo, alguien escriba técnico arroba ferreteria pepe punto es, le llegue al usuario Rafa y al usuario Sergio. Por ejemplo, que son los técnicos. O no, me creo un buzón compartido que no consume licencia, con la dirección de correo electrónico técnico arroba ferreteria pepe punto es. Y ahí, dentro de ese buzón compartido, ¿quién van a poder acceder y quién lo va a tener? ¿Quién va a tener visibilidad? Pues Rafa y Sergio. ¿Vale? Y los dos accederíamos al mismo buzón y veríamos las mismas incidencias. Por ejemplo, ¿vale? Me lo invento. Pero eso no consume licencia, ¿vale? Que es otra de las preguntas que me hacéis. Office 365, ¿cómo lo puedo implementar? Tenéis el paquete de Office 365 de toda la vida y os lo descarguéis desde aquí. Os lo pongo paso a paso. Tenéis dos opciones con Office 365 Pro Plus. O que se lo descargue el usuario y, con perdón, él se lo guisa, él se lo come. ¿Vale? Y ahí nosotros nos desentendemos. Entendemos, dependiendo de la empresa. Si es una empresa chiquitita, pues esto va a venir muy bien. Si es una empresa grande, pues yo no veo a determinados usuarios de organizaciones grandes diciéndole el técnico. No, mira, aquí tienes el Office, te lo instalas tú. Te va a decir que, bueno. Que como no se lo instales tú, también para empresas grandes tenemos un pequeño problema añadido. No es lo mismo instalar tres equipos que en un momento determinado me bajo el Office, lo pongo en un pincho USB o en una nav chiquitita de Lenovo que le he vendido. Y desde ahí le lanzo el ejecutable a los tres a la vez, lo actualizo y ya está. Que cuando tenemos una organización de 200 equipos. Si tenemos 200 equipos y de equipo por equipo, pues me puedo morir. ¿Qué me da Microsoft? Microsoft, gracias al CryptoRank, me permite descargarme todo el paquete MSI de Office, 365 ProPlus, los 700 y pico megas. ¿Vale? Y yo los instalo como yo quiera. Lo he instalado por Login Escript, lo he instalado por Director Activo, por GPO de Director Activo, por Artiris o yo qué sé. Por la herramienta que vosotros tengáis. ¿Vale? Ahí tenemos libertad total para poder hacerlo. Por eso tenéis, el administrador puede descargarlo, instalarlo o el usuario directamente puede también, si le damos ese permiso, hacerlo. Aquí tenemos una pequeña limitación. El acceso, que esto está en roadmap y Microsoft, esto también lo va a cambiar. A día de hoy no puedo discriminar en, a estos usuarios les dejo que se lo descarguen y a estos usuarios no les dejo que se lo descarguen. No. Esto con perdón es café para todos. ¿Vale? O dejo que todo el mundo se lo descargue o no dejo que todo el mundo se lo descargue. ¿Vale? Pero no hay forma de poder hacerlo. ¿Y qué Office tengo? El Office de toda la vida. El Word, el Excel, el PowerPoint, el OneNote, el Publix, el Outlook, el Lean. ¿Vale? Lo tengo ahí. El hijo, se acabaron el tema de, tengo dos delegaciones, una en Madrid y otra en Liboa. Y claro, en Madrid lo quiero instalar en castellano. En Liboa lo quiero instalar en portugués. ¿Vale? Pues, y una en, ay, tengo aquí por de 32 bits y aquí por de 64. ¿Vale? Aquí con esto no vamos a tener ningún tipo de problema. Instalamos la plataforma de Office que queramos. A un cliente de 32, a otro de 64, a un cliente se lo instaló en castellano, a otro se lo instaló en inglés, a otro en japonés y a otro en portugués. ¿Vale? Y ya os digo, aquí también os dejo los links de lo que os comentaba, ¿vale? En la implementación, la herramienta de implementación que tenemos de Office que es el CryptoRAM. ¿Vale? Incluso la podemos personalizar con un fichero XML de autorrespuesta. ¿Vale? O directamente pues le podemos dar acceso a la cabina o lo podemos instalar de forma totalmente manual. Eso es como vosotros queráis. Aquí os dejo también una tablita de dónde se instala. Es lo que os decía. Nosotros, por ejemplo, empezamos con Office 365 hace bastante tiempo. ¿Vale? Llevamos ya 4 o 5 años con ello. Y cuando nosotros empezamos teníamos el Office 365 2010. Eso sí que lo podemos nosotros porque empezamos en ese momento lo tenemos disponible. Pero vosotros, ¿vale? Que es otra duda porque en la última web que grabé y que subimos, el problema que teníamos ahí es que, bueno, vosotros veíais que yo me podría descargar el paquete de Office. Por eso he puesto esta slide, ¿vale? La de Office 2010. Pero es por eso. Porque a nosotros Microsoft, con perdón, no nos ha cortado el suministro de Office 2010 porque ya lo teníamos de hace 5 años. Pero si vosotros ahora dais una versión traya, los invito a que lo hagáis para vosotros mismos o para cualquier otro, ¿vale? No tenéis disponible la versión 2010. Tenéis disponible la versión 2013. ¿Vale? Y no tenéis otra. Lo que os decía. ¿Qué pasa si tengo Office 2007 o Office 2010? Sí, sí o sí. De verdad, esto es importantísimo. Tengo que tener los últimos parches que recomienda Microsoft instalado en cada uno de los equipos. Si no, la experiencia de la nube se resiente y mucho. ¿Vale? ¿Qué hace Microsoft para eso? Aquí en esta parte, en la parte de software de cada uno de los usuarios, hay una opción que se llama configuración de escritorio. Es un asistente, no tiene nada, ¿vale? Le dais al botoncito, a este botoncito de aquí de configurar. Se baja, me parece que son 375K. Le doble clic y este programa que va a hacer. Va a hacer un escaneo total de todo lo que tiene el equipo actualmente instalado. ¿Vale? Pues si tengo Office 2007 o Office 2010 con todo lo que tengo. ¿Vale? Porque se lo he vendido hace 5 años. ¿Vale? Y lo tienen open. ¿Vale? ¿Qué va a decirme este programa? Me va a decir. Oye, te falta este parche, este parche, este parche, este parche. Y aparte de eso, te falta este parche que va a dar mejora. Este parche que va a dar mejora. Y este parche que va a dar mejora. Le dais siguiente y ya. Una cosa. Generalmente muchas veces, porque a mí me ha pasado. No pide reiniciar, pero yo recomendaría que reiniciáis. ¿Vale? Porque ya me ha pasado más de una vez con algún cliente. Sobre todo aquí, por ejemplo, también en GTAI nos pasó en su día. Que no te pide reinicio. Pero hasta que no reinicies la máquina entera. Sobre todo con Windows 8. Que ya sabéis que si la apagáis. Lo que hace es guardar estado. ¿Vale? Hasta que no la reinicio. Pues no me coge todos los parches y todas las mejores. ¿Vale? Ahí sí que os diría. Ahora, clientes, el que queráis. ¿Me da lo mismo cómo os conectéis? Con navegador web. El que más os guste. Con vuestro teléfono móvil. Vais a tener la misma vista. Exactamente la misma en todos. Cuidado. Outlook 2003. Ya sabéis que el ciclo de vida ya ha terminado. Pero todavía, por desgracia, aquí en España siempre vamos atrasados con verdón. Y hay gente que todavía está funcionando con él. Tengo un cliente antiguo. Que le voy a renovar todo. Me ha salido el proyecto. Le tengo que cambiar todos los portátiles. Le tengo que cambiar el NAS. Le tengo que poner una nueva de Lenovo. Le tengo que poner todos los servicios. Se lo tengo que instalar todo. Y tiene un Outlook 2003. ¿Outlook 2003 es compatible? No. No. Se engancha. No. Se integra. No hay forma de trabajar con él. Os lo digo porque algunos de vosotros me habéis comentado. Bueno, pero si tengo acceso por POS 3. Pues ya está. Le habilito el acceso por POS 3. Y ya está. Y desde ahí empieza a funcionar. No funciona. ¿Vale? Os lo digo claro. De verdad, por favor. Es que después nos encontramos después. Que ya tenéis toda la implementación hecha. Tenéis el Outlook 2003. Y me llamáis con. Oye, es que por POS 3 no funciona. ¿Con qué cliente estás trabajando? Con Outlook 2003. Pero por POS 3. Aquí me pone que funciona. No funciona. ¿Vale? No es compatible. El conector directamente no se integra. ¿Qué pasa ahí? Pues para otro tipo de equipos. Por ejemplo, en Linux. ¿Cómo puedo acceder? Con OWA. El navegador que más os guste. El que queráis. O el Chrome, Firefox, Internet Explorer. ¿Vale? El que queráis. ¿Y qué voy a ver dentro de ese navegador? Te voy a tener exactamente la misma vista que tengo en mi Outlook. La misma. ¿Vale? Si me creo un grupo aquí y se me sincroniza con el Outlook que tengo en mi iPhone. Si creo, si aquí lanzo un correo en enviado, lo voy a poder ver desde mi tableta Samsung. Si, no sé qué decirlo. ¿Vale? O sea, se integra absolutamente con todo. ¿Vale? También tener cuidado con ello. Nos conectamos desde el cacharrito que más nos guste. Desde cualquier lugar, con cualquier tecnología. Con 3G. Con no. Con lo que queráis. Cuando tengo un calendario y planificaciones. Cuando yo actualizo algo dentro de mi Outlook. Se me sincroniza en mi calendario de mi Windows Phone. Sí. Si me meto una nueva cita dentro de mí con un navegador web porque resulta que estoy, pues no sé qué deciros, en un aeropuerto y resulta que no tengo buena cobertura y estoy trabajando en el Internet Explorer. ¿Se me va a sincronizar en mi teléfono, en mi tableta y en mi portátil? Sí. ¿Voy a poder compartir mi calendario con quien yo decida? Sí. ¿Voy a poder compartir mi calendario como si fuera un nuevo URL? Sí. ¿Vale? Todo eso. Es más, estoy en mi calendario de mi iPhone. Me dedico en el dedito al calendario. Ahí me voy a un evento. Agrego un nuevo evento. ¿Ese nuevo evento se me va a sincronizar con todo lo demás? ¿Con mi portátil, con mi tableta? Sí. Vamos, tenemos interoperatividad total en cualquier cacharrito que vosotros queráis. Y ahora me diréis. Bueno, y esto para configurarlo, ¿cómo se hace? Dentro, también os lo dejo en la presentación. Dentro de la plataforma de administrador lo tenemos disponible. ¿Vale? Si nos vamos directamente a software de cada uno de los usuarios, ahí dentro de teléfono y tableta, por depender del teléfono que tengamos o de la tableta con la cual estemos utilizando, ¿vale? Me vienen los pasos. ¿Vale? Los pasos a seguir. Pues te tienes que ir en, no sé qué decir, en Windows Phone o lo que queráis, te tienes que ir a otro lado. Y desde ahí lo implementas directamente. ¿Vale? Office Mobile Edition. Si tenemos la versión de Office, ya sabéis que Office son tres. Tenemos tres Office, ¿vale? Tenemos el Office para Macintosh, el Office para Windows, cinco activaciones y otras cinco activaciones para teléfonos y tabletas. ¿Cuáles son las plataformas aportadas? Windows Phone. Os invito que vayáis al Store de Microsoft y lo veáis. iOS, ¿vale? Apple. Os invito que vayáis a la App Store de Apple y veáis todas las plataformas y todos los clientes nativos que hay para ello. Tenemos un Outlook for iOS, ¿vale? O un Outlook for Android. ¿Vale? Si vayáis al Google Play, lo tenemos directamente ahí disponible, ¿vale? Y el Office Mobile lo podéis instalar. En Windows y para Apple, tanto en tabletas como en teléfonos, lo tenemos absolutamente todo. Y como os cuento, con la guerra que hay con Google, pues resulta que Google lo ha retirado de los teléfonos móviles. ¿Vale? Lo tenemos para tabletas. Pero las tabletas funcionan y funcionan muy bien. ¿Vale? O sea, no tenéis ningún tipo de problema. Vosotros me diréis, bueno, me estás engañando. Me acabo de ir mientras estoy hablando contigo. Me he ido al Google Play desde mi tableta. He buscado el Office Mobile Edition, me sale aquí y me lo ha dejado descargar gratis. Uy, ¿esto es gratis? Eh, no. ¿Vale? No es gratis. Ahora, cuando le deis con el dedo, lo primero que os voy a preguntar va a ser, ponme nombre de usuario y contraseña, ¿vale? De Office 365. Si no tenéis ese usuario y contraseña de Office 365 con licencia activa, no, entráis. No, podéis utilizarlo. ¿Vale? También os lo digo porque también me ha pasado alguna vez, ¿vale? Para poder utilizar Office Mobile Edition, ¿qué necesito? Pues necesito una versión de Office. ¿Vale? Office 365 Plus, comprado, suelto. Los planes, tanto el plan Business como el plan E3, ¿vale? Cualquier plan que me lleve Office. O los planes antiguos. El plan M o el plan, por ejemplo, E3. ¿Vale? Ahora me diréis, bueno, pero es que esto no es mi caso. Yo tengo un servidor de Chain. Y el servidor de Chain de mi cliente me lo quiero cargar. Con perdón. ¿Vale? O sea, lo que quiero hacer es, ese servidor de Chain 2003, que ya el disco duro está muy tal, que las cuotas, pues tengo cuotas muy limitaditas, que no tengo una conexión buena con mis terminales móviles, tabletas y demás. Lo quiero utilizar Chain Online. ¿Vale? ¿Esto cómo lo puedo hacer? Gracias a un asistente que está directamente en la misma página de portal.microsoftline.com. Con todas las herramientas que os hablo, están en las Tenant. Os invito, de verdad, si no las habéis visto, lanzaros a vosotros una misma trial desde vuestro portal de Partner. ¿Vale? Entráis ahí y lo podéis ver. ¿Vale? Ahí podéis hacer una migración. Si os vais a Administrador, Exchange, ahí tenéis un asistente de migración. ¿Y la migración cómo la puedo hacer? De dos formas. Migración de traslado y migración por etapas. ¿Qué es migración de traslado? Con perdón. Me cargo el servidor de Chain. Yo el servidor de Chain 2003 me lo cargo. ¿Vale? Y lo que voy a hacer va a ser, durante un tiempo, migrar todos los buzones que tengo ahí. Podemos mover hasta mil buzones, gracias a ese asistente. ¿Vale? Y lo elimino. Y luego también tenemos la opción de migración por etapas. Yo qué os diría. Y mi consejo. Yo la migración por traslado lo mueve todo y lo mueve a bloque. Si tengo 20 usuarios, me mueven los 20 usuarios a la vez. Si tengo una conexión de fibra de 100 megas y es una línea punto a punto y tal, joe, fenomenal. Si tengo una conexión un poquito más justita, yo esta migración no la recomiendo. ¿Qué os recomiendo? La migración por etapas que hace exactamente lo mismo, pero yo voy subiendo con un fichero Excel cuáles son los usuarios que quiero que migre por etapas. Me explico. Primero, esta semana voy a migrar a Rafa, a Rocío y a Sergio. ¿Vale? Y durante esta semana migro esos tres buzones. La semana que viene a Roberto, a Gloria y a Enrique. ¿Vale? Y durante esa semana vuelvo a migrar. O sea, lo voy haciendo de forma totalmente palaudina. ¿Para qué? Para yo tener el control absolutamente de todo. Lo hago yo. Yo elijo con un fichero Excel cuántos usuarios quiero mover y cuándo los quiero mover. Y lo bueno que tiene es que el asistente, por supuesto, me va a informar de todo. Me va a decir. Oye, estos tres buzones se han migrado perfectamente. Uy, pues ya he terminado con estos tres buzones. Pongo otros tres. No. Ha habido un fallo con este usuario. ¿Vale? Vuelvo a lanzar la migración de su usuario. Las migraciones son siempre incrementales. Hago primero una primera migración. En el momento en el cual migro los primeros datos. ¿Vale? Las siguientes migraciones que yo vaya haciendo van a ser incrementales. ¿Vale? Solamente voy a migrar lo nuevo. ¿Por qué os digo esto? Porque si yo, por ejemplo, me tiro dos meses. Me lo invento. Porque la empresa es muy grande. Son 200 usuarios. Son 500 usuarios migrando todos los buzones. Pues el día uno migraré 20 buzones. Y así palatinamente. Claro. ¿Qué pasa cuando termino el día 60? Pues que ¿qué ha pasado con los primeros usuarios? Ya tengo la información totalmente desactualizada. ¿Vale? ¿Y qué le voy a perder? ¿Los 60 días de correo electrónico? ¿O entradas en el calendario con datos que haya metido durante los últimos dos meses? No. Siempre cuando cortemos el último asistente de migración se va a producir otra migración incremental para llevarte todas las diferencias que haya habido. Por eso os digo que a mí por lo menos en la migración por etapas es la que más me gusta. ¿Vale? Y en la migración por etapas es exactamente lo mismo. Podéis eliminar directamente después también el servidor de ECHE. ¿Vale? Para esto añadimos el dominio. No tiene nada. Lo tenemos directamente en un asistente. Especificamos el nombre del dominio. Ferreterías PP.es. Y Microsoft nos va a obligar adentro del DNS a poner un registro A para comprobar que verdaderamente ese dominio es nuestro. ¿Por qué? Porque yo puedo poner ¿cuál es tu dominio? Microsoft.com. ¿Vale? Pues hombre. Tendrás que demostrar que tu dominio es Microsoft.com. ¿Vale? Para eso que oye yo Microsoft te doy con perdón este chorizo. Además son unas líneas enormes de letras, números, ¿vale? Que no hay forma de tal. Eso me tengo que ir a mi registrador DNS con el que trabajáis. Con Telefónica, con Arsys, no sé. Con el que trabajéis y lo tengo que añadir. Y Microsoft lo que va a hacer va a ser preguntarle a Microsoft.com en este caso. Oye, ¿tienes este registro A? Anda, mira, pues no. No le tienes. Pues entonces no hago nada. ¿Vale? En este caso, ferreteriajose.es. Oye, ¿tienes este registro A? Sí, sí, sí. Le tengo esa sí. ¿Y es exactamente el mismo? Sí. ¿Tiene el mismo UID? Sí. Ah, vale. Pues entonces el dominio es tuyo. ¿Vale? Y ahí podemos, una vez que tengamos añadido el dominio, ya os digo, no tenemos que crearnos ningún usuario más, sino simplemente pues le decimos cuál es el dominio funcional que tiene y no. ¿Cuántos dominios puedo añadir a una Atena en Office 365? ¿Cuántos queréis añadir? Oye, ¿resulta que si añado 5 dominios voy a tener que pagar por 5 buzones? No. Pagáis por un usuario. A su usuario puede tener 50 direcciones de correo electrónico, puede tener 50 dominios. ¿Vale? Dados de alta directamente dentro de su buzón. Pagáis por usuario. ¿Vale? Eso también comentároslo porque, bueno, la verdad es que esto es un poquito complicado. Simplemente, ¿cómo cambiar los usuarios del dominio? Os lo dejo en la presentación, ¿vale? Paso a paso, simplemente cómo se hace. ¿Vale? Y luego aquí tenemos otro tipo de migración que aquí también, por ejemplo, Microsoft está apostando muy fuerte también por ella. Que es la migración híbrida y la migración IMAP. Y aquí, ¿qué os digo con la migración híbrida? La migración híbrida es, por ejemplo, yo le he vendido un servidor Exchange 2013 a un cliente mío hace un año o hace seis meses. ¿Vale? Pero ahora resulta que mi cliente necesita abrir una segunda delegación, una tercera delegación, una en Argentina y otra en Canadá. ¿Vale? Me lo invento. Claro, el tener que estar dependiendo de una VPN. Tener que estar dependiendo de todas las líneas. Tener que estar conectándolo todo a mi Exchange. Pues, hombre, pues es que el Exchange, cuando yo hablé la primera vez con mi cliente, le vendí el Exchange 2013, si lo he instalado y funciona muy bien. Pero a mí no me comentó nada de esto. ¿Vale? O sea, y además el Exchange ya lleva un año de funcionamiento. ¿Voy a poder utilizar para esos clientes, por ejemplo, esos usuarios que están en Canadá y que están en Argentina, buzones dentro de Exchange Online, pero que todo esté dentro de la misma organización? Sí. Eso es la implementación híbrida. La implementación híbrida es, siempre va a mandar el Exchange que yo tengo en local. Siempre. Exchange 2010, 2013. Siempre va a mandar el Exchange. ¿Vale? Y voy a poder tener buzones, tanto en Exchange Online como en el disco duro de mi Exchange 2013, de mi Exchange 2010 que tenga mi empresa. O en la empresa de mi cliente. ¿Vale? De tal forma que tengo versatilidad total. ¿Esto qué quiere decir? Pues ahora, el usuario Rafa, que estaba en el Exchange local, me lo llevo a un buzón de Exchange Online. Ahora no. Ahora resulta que, mira, el usuario Rafa ya no necesita estar en Exchange Online. ¿Vale? Me lo llevo a Exchange On Premise. ¿Para qué vale esto? Para jugar con las licencias. ¿Vale? Ahí lo podemos... Ahí lo podemos hacer como... Como vosotros queráis. Y luego tenemos la migración IMAP. ¿Qué es la migración IMAP? Cuidado con esto. Cualquier servidor que no sea de Exchange, lo podemos intentar migrar por IMAP. En la guerra que tenemos con Google, pues antes podíamos utilizar el asistente de migración para atacar directamente a los servidores de Google, de Gmail, para traerme directamente ese correo. ¿Ahora qué pasa? Pues que dependiendo del día, o lo tenemos activo, no. ¿Vale? Entonces, pues ahí nos toca muchas veces por la migración manual que hemos visto antes. Cuidado con la migración IMAP. Por eso os digo yo siempre utilizar el Outlook para hacerlo. ¿Por qué? Porque con una migración IMAP solo migro correos. ¿Qué pasa con el calendario? Lo pierdo. ¿Qué pasa con los contactos? Los pierdo. No migro ni correos, ni calendarios, ni contactos, ni tareas. No lo migro. ¿Vale? Por eso siempre el truquito de poder utilizar el PST Capture si tengo dominio. O ya de forma manual, pues ahí yo mira todo el correo, me lo bajo mi Outlook. Y una vez que tenga Outlook, lo chuto para arriba, con perdón, ¿vale? A mi cuenta de Office 365. Y con eso no tengo problema. Queremos sincronizar dominios, ¿vale? Ya voy a ir un poco terminando con el tema de las sincronizaciones de los usuarios. Quiero sincronizar las passwords, ¿vale? Esto de que cada uno de los usuarios, lo que hablábamos antes, tenemos tres formas de entrar a Office 365. Una, un usuario totalmente independiente de mi dominio, de mi grupo de trabajo. Para el grupo de trabajo es perfecto, ¿vale? No tengo ningún problema, porque ya están, cada uno de los usuarios están acostumbrados, con perdón, a llamarse sus otras señas, ¿vale? Entonces, con eso no tengo problema. También tenemos, por ejemplo, la segunda posibilidad, que es, oye, mira, yo tengo un servidor dominó y voy a hacer la migración desde mi servidor dominó. Pero, lo que quiero es que el usuario del directorio activo tenga la misma contraseña. No que sea igual, no que sea idéntico, sino que tenga la misma contraseña. Podemos utilizar Windows Azure y Active Directory SIM. El del SIM de antes, ¿vale? Que no cambio la presentación, porque todo el mundo está, vamos a acostumbrar, además, es más, cuando hables con alguno de los técnicos de Microsoft, te dicen, ¿A ver si están los del SIM? Bueno, pues, se ha tirado con nosotros cuatro años y la verdad es que funciona muy bien, pero es exactamente lo mismo. Windows Azure Active Directory SIM es exactamente el mismo paquete. ¿Y con esto qué hago? Tengo exactamente el mismo usuario. ¿Quién manda? El dominio. Siempre. Si yo cambio mi contraseña en el dominio, la voy a cambiar automáticamente en Office 365. No, yo soy más chulo que nadie. Me voy a mi cuenta de Office 365 e intento cambiar la contraseña. Te va a aparecer sombreada. Te va a aparecer, te va a decir directamente Office 365 que no la puedes cambiar. ¿Vale? O sea, sí. No tenemos ni tan siquiera la opción. Y luego, si queremos una federación grande, o sea, queremos un single sign-on, que exactamente el mismo usuario que entre en mi dominio, entre automáticamente en la nube, en Office 365, podemos utilizar Microsoft from Identity Manager, que también lo tenemos en la nube, software de terceros de federación de productos, o utilizar ADFS. ¿Vale? ¿ADFS qué es? ¿ADFS es? Tengo que montar, sí, sí o sí, dos servidores ProSy de ADFS, dos Windows 2012 con ese error levantado, un servidor mínimo, que yo recomendaría dos, igual que Microsoft, que tenga todo lo que es ADFS, ¿vale? O podemos utilizar TMG para poder hacer esto. ¿Y esto cómo funciona? Yo estoy dentro de la empresa, ¿vale? Mi usuario, si estoy dentro de la empresa, va a preguntar al ADFS Server que tengo, y este pregunta al directorio activo. Oye, ¿el usuario Rafa con contraseña tal existe dentro del directorio activo? El ADFS dice, pues, uy, pues espérate porque no lo sé. Pregunta al directorio activo. Oye, ¿el usuario Rafa existe? Sí, venga, vale, te lo hagas, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto desde dentro está bien, pero ¿desde fuera qué pasa? Pues que si yo estoy en mi casa o estoy en el AVE trabajando e intento entrar a mi empresa, lo primero que va a entrar, voy a entrar aquí, a mis ADFS ProSy. ¿Vale? Voy a entrar por mi router, por mi Facebook corporativo, entro a mi ADFS ProSy y mi ADFS ProSy dice, oye, ¿el usuario Rafa con contraseña tal existe? Uy, pues no lo sé, espérate un momento. Se lo pregunto al ADFS Server. Oye, ¿el usuario Rafa con contraseña tal existe? Uy, pues no lo sé, espérate que se lo pregunto al directorio activo, ¿vale? Y volvemos otra vez para atrás. Y así yo puedo entrar. ¿Bueno o malo que tiene Single Sign-On? Pues hombre, bueno que tengo una gestión unificada directamente en un único sitio. Malo que tiene, que dependo de mis líneas. Yo para logarme a Office 365, primero me tengo que logar, pues como quiera, por VPN o por lo que yo quiera, a mi red perimetral, a mis ProSys, a mis ADFS ProSys, a mis ADFS Server y a mi directorio activo. ¿Qué pasa? Que si mi línea se cae, es que tampoco tengo Office 365. Por eso os decía que esto es lo bueno o lo malo. Microsoft tiene un montón de soluciones también para esto. Hay fabricantes de terceros que también tienen para tener un único Single Sign-On directamente en la nube, ¿vale? Y esto no lo tenemos que implementar. Por lo tanto, vosotros si queréis, para más información, pues yo os lo comento, ¿vale? Ahí ya nosotros ya sabéis que, bueno, lo bueno que tiene trabajar en un distribuidor es que tenemos diferentes funcionalidades. Por ejemplo, con Azure también lo podemos hacer, ¿vale? Todo esto. Es más, yo os recomendaría encarecidamente que los ADFS Server Proxy y el ADFS Server normal, que es un rol de Windows, lo implementaréis en una plantilla de Azure. ¿Por qué? Porque yo me voy directamente a preguntar a la nube y esa nube no se me va a caer, ¿vale? Tanto el ADFS Proxy como el Server se queda con el caché de los usuarios. Por lo tanto, si no le he cambiado la contraseña al usuario en el último tiempo, voy a poder acceder a mi cuenta de Office 365 sin ningún tipo de problema, ¿vale? Son truquillos que yo os digo, tanto a mi compañero Sergio como yo, si tenéis algún caso en concreto, por favor, recurrir a nosotros, nos llamáis, ¿vale? Y lo vemos sin ningún tipo de problema. La guía paso a paso, si os interesa de Federación de Dominio, la tenemos aquí. La herramienta es esta, ¿vale? Es lo que os decía, Windows Azure Active Directory SYN. ¿Vale? ¿Y por qué la paso un poco rápido? Para enseñaros esta herramienta, que por lo menos para mí es muchísimo mejor, ¿vale? Se llama IDFIX DirSync Error Remedition Tool, ¿vale? Tiene un nombre muy largo, un latinajo muy largo, pero ¿esto para qué me vale? Para, uy, estoy sincronizando los usuarios y resulta que me da error en el usuario tal y en el usuario cual. ¿Cómo lo puedo solucionar? Es que no me he dado cuenta y le he dado cerrar al asistente. ¡Buf! La que he liado. Pues esta herramienta precisamente es para eso. Me la descargo, la instalo, me piden mis clientes de dominio exactamente igual, ve los problemas de sincronización que ha habido y vuelvo a lanzar la sincronización. ¿Vale? Hay que sincronizar un usuario que son 100k tirando por lo alto de línea de internet, ¿vale? Con esto no vamos a tener ningún tipo de problema. Pues aquí muchas veces las sincronizaciones, la mayoría de las veces son totales, ¿vale? No necesitamos eso. Esta es la vista que tiene. Me dice, pues esto está bien, 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 esto está bien. ¡Uy! Aquí ha fallado. Vale, pues aquí simplemente tengo un desplegable para volver a lanzar la actualización del producto y con eso ya lo tendríamos. ¿Cómo se instala DIRSIN o Windows Azure Active Directory SIN? Aquí. ¿Vale? No tiene más. Es un paquete de instalación, te pide las credenciales, te dice si quieres sincronizar las passwords del dominio o no, tenemos la opción de hacerlo y automáticamente lo tenemos. Oye, me has hablado antes de que si tenía dominio, tenía PST Capture, ¿no? Que era una herramienta que yo instalaba en un controlador de dominio y aquí lo que hacía es que me buscaba todos los PSTs que tuvieran repartidos todos mis usuarios en sus portátiles y me los dejaba enmachear, pues este es de Rafa, este es de Sergio, este es de Rocío y este es de Jorge, ¿vale? Y me los subía automáticamente a la nube. ¿Eso cómo es? Pues es esta herramienta, ¿vale? No tiene absolutamente nada más. Le damos las credenciales de dominio, le damos las credenciales, por supuesto, también de Office 365. Lo que vamos a hacer va a ser un autodescubrimiento, un discover de todos los PSTs que tienen los usuarios local. Macheamos, pues este es de Rafa, este es de Manolo y este es de Pepe, ¿vale? Y automáticamente esto lo que hace es subirnoslo. ¿Dónde se descarga? Os dejo aquí el link, ¿vale? También para que podáis, pues bueno, poder jugar. Podéis jugar un poquito con ellos. Y lo que os decía, Office 365, por lo menos para mí, la potencia enorme que tiene es esto. Es que no solamente tengo un machine online, no solo tengo mi calendario compartido, accedo con cualquier cacharrito desde cualquier lugar, mis contactos, mi agenda, mi correo electrónico, lo veo con lo que yo quiera. Si no, también aparte, tengo buzones compartidos. Si no, también aparte, tengo carpetas públicas. Si no, también aparte, tengo listas de distribución. ¿Vale? Puedo jugar con él, como he hecho toda la vida, con mi correo electrónico, con lo que yo quiera. Es más, esos buzones compartidos se integran directamente con SharePoint. Buzones de sitio, buzones compartidos, carpetas públicas, listas de distribución. Yo tengo el control total de esto. Yo dentro de mi carpeta de SharePoint Online voy a poder, simplemente accediendo con un navegador, tener no un buzón de chain, tener 50. ¿Vale? Perdonadme la expresión. ¿Vale? No voy a necesitar absolutamente nada más. ¿Vale? Sino con eso y con gracias a esa integración lo voy a tener absolutamente todo. ¿Vale? Esto era más o menos un poquito lo que queríamos comentaros hoy. No sé si tenéis alguna duda. No sé si tenéis alguna duda.